Inicia el último periodo de cuatro años de su mandato el gobernador de la provincia y inicia la legislatura de la provincia de Salta en un año complicado para todos los argentinos y especialmente para los salteños porque estamos afectados en nuestro presupuesto pero bueno, el gobernador dará algunas instrucciones de una provincia que está administrada bien que lo que hay que hacer a partir de la aprobación de la ley y de la salida al exterior que tiene nuestro país espero que esta provincia puede endeudarse siempre y cuando ese endeudamiento sea para obra pública y de esa manera solucionar seguramente la falta de trabajo que también nos va a afectar yo creo que viene un año muy difícil así que el gobernador seguramente reflejará esa situación ¿Cuáles son las expectativas justamente por eso, por el año difícil y para la gente en general que ha tenido una crisis severa en el barcillo? Bueno, en primer lugar hay que garantizar el trabajo, razón por la cual si hay plata para obra pública que eso sea plata para obra pública, para infraestructura, para darle mayor valor agregado a nuestra producción para impulsar el agro, para que se siga tomando, si nos pasa algo con el tabaco, con las empresas tabacaleras que es lo que más mayor mano de obra da, bueno, estamos bastante mal pero me parece que hay que cuidar todas las fuentes de nuestro trabajo y tratar de conseguir fondos para que los municipios hagan obra pública y podamos de alguna manera esperar sin que se alteren mucho las situaciones hasta el año que viene de todas maneras difíciles Usted habla de una provincia bien administrada pero del gobernador, subministro, el jefe de gabinete y demás insisten permanentemente en la falta de envío de dinero desde la nación Bueno, pero es el famoso cuento nacional que te premia a los malos y te castiga a los buenos digamos, el claro ejemplo es Jujuy, Tucumán, Catamarca a los cuales le han mandado fondos por encima de, como adelanto de coparticipación 1.200 millones de pesos a Jujuy y a Salta nos están debiendo 500 millones de pesos Entonces, lo que realmente reclamamos nosotros y seguramente el gobernador va a reclamar es que nos mande la plata que nos corresponde por coparticipación Con esa plata nos alcanza, como nos alcanzó en la época de Cristina como nos alcanzó en la época de Néstor y como nos debe alcanzar ahora si es que nos manda lo que corresponde ¿Pero el presidente lo están castigando? No, lo que pasa es que todos los gobiernos nacionales no entienden lo que es el federalismo en serio Entonces, si Jujuy necesita plata y piensan, si no le mandamos va a explotar Entonces, como hay un problema, le mandan plata para que no explote Jujuy Entonces, bueno, vamos cubriendo estos temas Mientras tanto, las provincias que hacen todo un esfuerzo empiezan a sentir la falta de fondos O sea que nosotros tenemos que tener inventiva propia a ver qué vamos a hacer Por suerte podemos endeudarnos, la provincia no debe plata Así que creo que veremos qué hacemos Si los intereses son buenos y si la plata está dedicada a la infraestructura y a dar mayor valor agregado a nuestra producción para que de alguna u otra manera se siga trabajando la gente y podamos conseguir mayor actividad económica me va a parecer excelente